RPT Noticias en la Vía La Policía de Tránsito y Transporte debe lidiar todos los días con los usuarios de la carretera Valledupar-Bosconia. A lo largo de los 89 kilómetros tienen tres centros de regulación de velocidad e información al usuario para evitar accidentes y hacer campañas pedagógicas. El límite de pronto velocidad lo reduzcan a un 40, 60 kilómetros por hora, precisamente por las vías. Según las cifras, en los primeros cuatro meses del año se han registrado ocho lesionados, mientras que en el mismo periodo de 2010 hubo 10 casos. En materia de homicidios, entre enero y abril de 2011, ha ocurrido uno, frente a dos casos de 2010. Hemos intervenido en este tramo vial con unidades de carreteras, unidades de policía y vigilancia, que nos están apoyando precisamente por el estado de las vías. Otras cifras dan cuenta de tres personas muertas en accidente entre enero y abril de 2010 y un caso en el mismo laxo de 2011. La policía ha brindado asistencia mecánica a 120 vehículos. El tema de las quejas, hemos tenido intervención prácticamente diaria por la asistencia mecánica, precisamente por el estado de las vías, donde alrededor de este año hemos tenido 120 asistencias mecánicas. Además de la policía, soldados del ejército también realizan patrullajes permanentes para garantizar la seguridad de los viajeros. RPT Noticias en la Vía RONNo RON No